yo denuncio porque quien te maltrató porque me maltrató quien me maltrató el papá de mis hijos como se llama él se llama hitler y cuántos años tiene él tiene 42 años porque te maltrato ay no sé sé lo que hay un beck ya yo no lo busco ya no lo llamo ya no llamo a la mamá ni nada él dirá que yo tengo otro pero no es así yo era ya no ya no ya no porque yo ya no vivo con él ni nada y cuántos años viviendo yo dure siete años está bien y en siete años siete años guante palos así como usted me ve pero ya no aguanto más decidí a denunciarlo porque ya no aguanto maya me cansé por mis dos hijos y todo porque a que lo voy a doler y son a mis dos hijos a más nadie a él no que no voy a esperar que él me mate a mí y por eso puse esto a mano de fiscalía y puse la denuncia porque yo quiero de justicia ya que lo metan preso